5. Esta pinza está fabricada en aleación de aluminio. Viene con un mango ergonómico para un agarre cómodo. Una ayuda útil para las personas mayores. Los alicates son perfectos para quienes tienen dificultades de movilidad. El extensor tiene un agarre en forma de garra que se activa con la pulsación de un botón. Además, los alicates vienen con una pieza magnética que es ideal para recoger monedas, llaves y otros objetos metálicos. Alcanza los 82 centímetros. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Pinza metálica duradera. Los extremos engomados facilitan el agarre de cualquier objeto. Los alicates son compactos y plegables para que pueda guardarlos fácilmente en cualquier lugar. Gran herramienta para llegar a lugares difíciles detrás de los muebles o electrodomésticos. Alcanza una longitud de 82 centímetros, el gatillo reduce la intensidad del trabajo. Ya no tendrá que utilizar taburetes o escaleras tambaleantes que puedan provocar caídas. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 3. Alicates telescópicos con luz que ilumina hasta una superficie de 4 metros cuadrados. Útil para encontrar objetos con precisión en un entorno oscuro, como grietas, fondos de sofás. Las pilas están incluidas en el paquete. La pinza se extiende hasta 80 centímetros. Con este objeto puedes recoger la basura, las hojas del jardín, los excrementos de los animales y mucho más. Ideal para personas mayores, embarazadas o con problemas de movilidad. Los alicates están hechos de una aleación de aluminio pesada y son plegables. Gran artículo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Esta pinza telescópica funciona fácilmente con un tirón del gatillo. Los objetos pequeños se pueden recoger fácilmente con la máxima precisión. Herramienta ideal para personas mayores o con dificultades motrices. Diseño plegable, cómodo de llevar en el bolso. La pinza tiene una estructura ligera de aluminio y plástico, diseñada para recoger objetos sin esfuerzo. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este alicate telescópico se puede utilizar desde tres ángulos, 180 grados, 135 grados y 90 grados. Esto facilita la recogida del objeto. Los alicates se pueden plegar para facilitar su almacenamiento. En el extremo del mango hay un cuerno de zapato. Esta característica es ideal para personas con artritis, dolor de espalda, embarazo o problemas de movilidad. El paquete incluye dos unidades. El alicate tiene una empuñadura de goma suave y un mango de aluminio. Excelente artículo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon.